Si vas a correr los 10 kilómetros de la Maratón Lima 42K, atención, porque aquí te muestro la ruta. Lo primero que tienes que saber es que la partida está pactada para las 5 y 30 de la mañana en el Parque Kennedy, así que asegúrate de llegar temprano. Ten en cuenta que como ve el clima en los últimos días, puede hacer mucho frío. Comenzarás a correr a las 5 y media, dejarás el Parque Kennedy, seguirás por la Avenida Arequipa, avanzarás y cuando pases el cruce con la Avenida Aramburú, habrás superado los primeros 2 kilómetros. Pasarás frente a ATV y tras ello encontrarás el primer punto de hidratación. Es en la Arequipa con Coronel Odriozola, donde tendrás que dar una vuelta en U hacia la izquierda y volver por la Avenida Arequipa hasta el Óvalo Miraflores. Ahí encontrarás el segundo punto de hidratación. Voltearás a la derecha hacia la Avenida Pardo y habrás recorrido el 50% de la ruta. Seguirás recto por Pardo y luego del cruce con Comandante Espinar, habrás superado los 6 kilómetros. ¡Ojo aquí! Porque hay algunos huecos en la pista, así que debes estar atento para evitar algún accidente. Cuando llegues a Plaza Centroamérica, doblarás a la izquierda y seguirás las indicaciones para salir hacia el Malecón Cisneros. Aquí toca disfrutar de la brisa y avanzar y avanzar. Al superar los 7 kilómetros, pasarás por el Puente Villena y seguirás por el Malecón de la Reserva. Encontrarás el tercer punto de hidratación y continuarás hasta el Arcomar. Voltearás a la izquierda en la Avenida Larco, avanzarás unos metros y habrás completado 9 kilómetros. En Larco con Benavides, doblarás a la izquierda, continuarás hasta la cuadra 3 de Benavides y voltearás a la derecha en la calle Los Pinos. Aquí todo ya está en la mente, falta muy poco para lograrlo. Llegarás a Shell, irás hacia la izquierda y voltearás a la derecha en calle Diagonal. ¡Y ya! ¡Listo! ¡Lo habrás logrado! Recuerda ir siempre a tu ritmo y sobre todo disfrutar de cada metro que avances. ¡Nos vemos el 19 en la meta!